El presidente Juan Guaidó nos acompaña a esta hora. Presidente, el embajador Carlos Vecchio nos habló de una coalición nueva con ocho democracias fuertes en el mundo. Eso entiendo que es un planteamiento que ustedes le están haciendo, por ejemplo, a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a países como Colombia, Brasil. ¿Eso está en marcha? ¿Eso se está construyendo? Inglaterra. Se está construyendo y es la ejecución, además de la presión multilateral, pero también poner sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo de solución al conflicto. Insisto, esto debe quedar claro para que no se distorsione, sobre todo de parte de la dictadura, que trata de confundir, desinforma de manera rápida, además por el control que tienen de los medios de comunicación en Venezuela con la censura impuesta, autocensura, de alguna manera. A Maduro le interesa seguir perdiendo tiempo, de alguna manera, utilizando mecanismos reconocidos a nivel mundial como mediación, diálogo o negociación y distorsionar esos conceptos. Venezuela necesita y ha puesto sobre la mesa no solamente lo que en su momento fue el framework o el marco para la transición, el gobierno de emergencia nacional. Lo que estamos hablando es de que va a aumentar la presión, de que se va a ejercer todo a nivel multilateral, incluyendo, insisto, lo que está pasando en la Corte Penal, insisto, lo que se ha venido adelantando con las denuncias sobre Maduro, pero también la posibilidad, sin darle el monopolio de esta interlocución, evidentemente a Maduro, que es el principal señalado de la posibilidad de una solución a este conflicto en Venezuela y es parte del concepto básico con nuestros aliados en este momento. Nos han dicho, nos dijo Juan González, que sí van a incluir a Rusia y a China en estas conversaciones, en estas negociaciones. Ustedes, me imagino que están altando. ¿Qué piensa de eso? Mira, se sabe el respaldo que de alguna manera le ha dado Rusia a Maduro a través del aparato de propaganda, a través de incluso la desinformación de alguna manera. Vemos cómo tratan la disidencia o los líderes democráticos en Rusia, y el caso de la detección arbitraria de Navalny, entre otros. También sabemos que tiene una postura diferente el caso de China. Lo importante es el abordaje que se va a dar a cada uno de estos países, para que no sigan respaldando directo o indirectamente a Maduro. ¿Le han dicho cuándo vendría la primera acción de esa presión internacional de la que habla usted y de la que habla Juan González a través de este multilateralismo? ¿Cuándo vendría esa primera acción? En parte, bueno, hemos visto ya no solamente la firma del decreto de extensión de amenaza individual de Maduro, el apoyo a los venezolanos vulnerables en los Estados Unidos, pero también en Colombia, por parte del presidente Duque, que es un reconocimiento, además, a la amenaza que representa a Maduro indirecto, pero también la protección, por supuesto, a nuestros venezolanos. Entonces, esto es parte de las acciones en conjunto que ya se iniciaron para seguir avanzando en esta gesta venezolana. Pero nos referimos a presión para obligar a Maduro a salir del poder. O sea, esas acciones o más sanciones por parte de la administración de Joe Biden o más sanciones en este movimiento multilateral. ¿Eso viene pronto? Es parte de las acciones. Esto es importante decirlo, Carmen. Eso es parte de las acciones. Tiene que ver también con la presión interna. Tiene que ver con la mayor y mejor unidad. Tiene que ver con la atención a la emergencia humanitaria y defensa de los derechos humanos. Tiene que ver con esta presión multilateral. Tiene que ver con avanzar de manera formal y ser veedores de que se haga justicia a través de la Corte Penal Internacional. Es decir, no hay una única acción, sino una secuencia de muchas cosas que estamos trabajando y que hemos venido construyendo hace mucho tiempo, que tiene algunas visuales ya, no solamente con el respaldo, insisto, de la administración del presidente Biden, no solamente con, por ejemplo, la aprobación unánime del Parlamento Italiano de Respaldo de Venezuela, la reunión con la canciller de Suecia, que tiene que ver con la reunión que hemos tenido con las alternativas democráticas en países como Nicaragua, Uganda o incluso Myanmar. Tiene que ver con que la democracia se va a defender de todos los espacios. Y es parte de lo que estamos haciendo de manera constante. Tiene que ver con una reunión, después, hace minutos, con el sector campesino venezolano, que también tiene sus propias reivindicaciones, pero tiene una primera que es Venezuela, entre otras cosas que vamos a sumar de manera conjunta. Nos queremos ver esto como elementos aislados. La presión, las sanciones, la Corte Penal, es parte de un mismo plan y de un mismo objetivo, que es liberar a Venezuela. Presidente, el venezolano no comprende cómo a un criminal de lesa humanidad, ratificado ahora un segundo informe de la Misión Independiente de las Naciones Unidas, cómo a un régimen que refugia a terroristas, como lo dijo hoy en este programa Juan González, cómo se puede hablar o negociar o utilizar la diplomacia. Usted sabe que esta es una discusión vieja y que en algún momento se dijo, usted lo dijo, la administración pasada lo dijo, que todas las opciones estaban por arriba, por debajo, por los costados y que entendemos que el mundo está en otra dinámica ahora y que se insiste en la diplomacia, pero el venezolano sigue sin comprender cómo se habla con un criminal. El venezolano no tiene cómo hacer una diálisis hoy, está en Carora, tiene que trasladarse a Barquisimeto porque siquiera se dañó la unidad de diálisis en Carora o que no tiene mañana para alimentar a su familia o que no tiene que haberse forzado a caminar miles de kilómetros para salvaguardarse o mandar un poquito de plata para que sobrevivamos a los que estamos aquí en Venezuela, ninguno puede entender cómo tolerar una situación como esta. Lo que sí entendemos hoy es que con las herramientas que tenemos, no solamente estamos resistiendo, sino nos avanzando y hemos puesto contra las cuerdas a una dictadura que expuesta las armas del Estado, que usurpa funciones que se harían con el ELN y con la disidencia de la parte, y lo que queremos es que nos dejen paz a todos los venezolanos. Ahora eso no va a llegar de gratis, nada ha sido gratis para los venezolanos en los últimos 20 años con muchos sacrificios, se han labrado y forjado sus espacios en el exterior con muchos sacrificios, han resistido al interno de Venezuela lo que tienen emprendimientos, lo que tienen empresas lícitas en Venezuela apostando al futuro de nuestro país, pero también la clase política emprendedora de este país. Lo que estamos muy claros, Carles, es que con todas estas herramientas vamos a lograr rescatar la democracia en Venezuela y que la suerte de Maduro, en este caso, va a depender de qué tan rápido nosotros podamos acelerar todo esto con las herramientas que nos ponen a disposición nuestros aliados, porque para equiparar las grandes ventajas que tenemos en Venezuela, de persecución, tortura, asesinato, amenazas constantes, exilio, cárcel, política, no solamente hemos resistido, hoy insisto, una y otra vez hemos puesto contra las cuerdas a Maduro, ahora falta poder terminar, digamos, debemos de concretar el deseo y anhelo de todos que es salir de la dictadura y, por supuesto, ver que se haga justicia en nuestro país. Presidente, hay una realidad y es que aunque se insiste en decir que el venezolano se cansó, se rindió, hemos visto muchísimas demostraciones de lo contrario. La gallardía de la población de Los Roques, por ejemplo, en un hecho que fue realmente reciente, creo que el fin de semana pasado. Así y ahora el premio que recibe la jefa de las enfermeras de Caracas justo por su valentía, por su entereza a la hora de defender los derechos. Hemos visto eso y tantas otras señales de que el venezolano en verdad no está dispuesto a claudicar, pero ¿cómo se convierte eso en un movimiento masivo que logre estar por encima del hambre, de la necesidad de protegerse por miedo a un verdugo? Bueno, lo hemos visto no menos de 15, 20 veces en los últimos años en Venezuela, una y otra vez. Y yo lo recuerdo en el 2018, también se decía que el venezolano estaba cansado, que estaba frustrado, y el acercarnos a una solución a través del gobierno encargado, que es parte de la innovación política y la resistencia democrática venezolana, que nos ha tocado hacer, digamos, fuera de la caja, amarrados y apegados a nuestra Constitución, pero de manera audaz, rápida, directa, en defensa de nuestros derechos. Ha pasado una y otra vez. Si yo tengo una certidumbre en este país, Carla, y con los venezolanos que nunca se han rendido, ni lo van a hacer. Puede haber cansancio y desgaste, por supuesto. Han sido 22 años muy duros para los venezolanos, no dos, ni tres, ni uno. Han sido años muy duros de sacrificios y de esfuerzos. Lo hemos visto una y otra vez. Y hoy el término 10 es maduro. Lamentablemente secuestra las armas de la República, amparado con unas pequeñas cúpulas que están interesados simplemente por sostenerse y por incluso el miedo que tiene, de alguna manera, a la justicia. Lo que estamos diciendo nosotros es que eso que hemos visto una y otra vez desde el 2005, 7, 10, 12, 13, 14, todos los años, en Venezuela lo vamos a ver porque es parte de nuestra idiosincrasia. Veíamos recientemente a los trabajadores de las industrias básicas en Guayana que más destruidos hoy que las industrias básicas venezolanas y ahí están exigiendo, no solamente por sus derechos, sino por lo de todos los venezolanos. Presidente, me queda un minuto, pero quiero preguntarle. Si de ustedes dependiera que Estados Unidos tomara la decisión de levantar una sanción, ¿para ustedes qué condiciones debería haber de las que se diera Maduro como para que eso pudiera pasar? ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Lo dijimos con el gobierno de emergencia y entre otras cosas, elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, la puerta de solución al conflicto. Ahora, nadie confía en Maduro por razones obvias, es un delincuente, es un dictador tenado por delitos de lesa humanidad, lo decía Juan González claramente. Las condiciones son las que nos amarren a una solución al conflicto, no las que perpetúen a una dictadura en este momento. La buena noticia para todos es que nuestros aliados lo tienen claro y lo que es para nosotros. Entonces, ustedes plantean que no se levante ninguna sanción hasta que no se dé una elección libre con la observación internacional. Hasta que no tengan las garantías de la celebración de una elección libre que pueda disputar el poder y nos haga puerto a una solución real al conflicto. La secuencia, el momento, qué tipo de sanción, qué tipo de presión, los juicios que se llevan por narcotráfico y terremot, ellos tendrán que responder ante la justicia. Lo que estamos diciendo es que las garantías para los venezolanos tienen una solución a este conflicto y solo eso genera confianza solamente en nosotros, en nuestros aliados. Porque, de nuevo, para el presidente Biden, Maduro es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, no solamente es un tema de catarichos de los venezolanos, que para la región, para el continente, y lo tenemos muy claro, ellos son una amenaza. Y hay que poner claramente sobre la mesa cuáles son las garantías no solamente para nosotros en este momento, sino para nuestros aliados de cara a una solución a este conflicto. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a su equipo también por planear este espacio para nosotros aquí en EBTV Miami. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. El presidente Juan Guaidó con nosotros. Y con él les digo chao mundo. Este programa fue presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Inglés Spot Teaching the Future Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Ex Offices ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill Our Rule Aguacate Express envíe más y pague menos Tanto Vital la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela Gracias por ver el okey Atmosís La Biblia de la República Y el La Biblia La Biblia CC por Antarctica Films Argentina